Yolanda Díaz pillada de nuevo mintiendo sobre los fijos discontinuos inactivos. El maquillaje de siempre. Utilizar datos y la legislación para disfrazar paro real. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme. Gracias por darle un me gusta a este vídeo y también por dejar vuestros comentarios. Yolanda Díaz lleva jugando a todo tipo de triquiñuelas para disfrazar las verdaderas cifras de paro desde que llegó como ministra de trabajo. Recordemos, por favor, que la izquierda, antes de la reforma laboral de Yolanda Díaz, decía, y cito, que los fijos discontinuos son precariedad disfrazada. Y cito, UGT, por ejemplo, explicaba que los fijos discontinuos eran una especie de disfrazar desempleo, especialmente para los jóvenes, ¿no? También decían, por supuesto, los de la izquierda, que cuando no se están aumentando las horas trabajadas, entonces no se está creando empleo, se trocea. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Desde entonces han multiplicado el número de fijos discontinuos y esto tiene un efecto muy importante. Vamos a ver. Es importante entender por qué ellos han cambiado el contrato de fijo discontinuo. Convierten el contrato de obra y servicio y estacional en fijo discontinuo y así, cuando esas personas que tienen ese contrato fijo discontinuo no están trabajando y van al paro, no aparecen como parados. Esto es importante entenderlo, ¿por qué? Por las cosas que vamos a escuchar a Yolanda Díaz decir, acompáñadme y vamos a esta locura, uno detrás de otro, de metidas de pata de Yolanda Díaz. Espectacular. Acompáñadme. Bien, empecemos por el principio. Todos recordaremos aquel momento en el que Yolanda Díaz no sabía lo que es un ERTE. Vamos a escucharla. Voy a volver a explicarlo, a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTE no son parados. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque... Los ERTE no los hicieron, no los hicieron ellos. Los ERTE se hicieron en 1995 y se flexibilizaron con el voto en contra de la izquierda en la reforma laboral del Partido Popular. Ellos votaron en contra. Importante esto. Ellos no han hecho nada, no hicieron nada con los ERTE. Pero, atención, a que nos explica que no son parados oficiales, pero no trabajan. Porque es, digamos, como una especie de dique que impide que no se despida la gente. Que dice que no se despide la gente. Que no se despide la gente no significa que no están trabajando. Ojo, significa que no están trabajando. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escribá. Por tanto... Aquí Escribá dijo, le va a ayudar nadie, usted misma. Los ERTE no son paro. No son paro oficial. Piensen que computan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta en la seguridad social aunque no estén trabajando. Están de alta, por tanto, no están en el paro. Están de alta, pero no están en el paro. Es simplemente una manera de decirte que no quieren reconocer el número de personas que están desempleadas en cada momento. Una vez pasada todo el tema de los ERTE, en el que todavía quedan más de 10.000 personas, más de 15.000, si no me equivoco en el último dato. Una vez pasado eso, ella se ha puesto y se ha enfadado mucho. Se ha enfadado mucho varias veces. Ya en el año 2022 dijo lo siguiente. Atención, porque empezó la ristra de mentiras. Ahora vamos a hablar sobre los fijos discontinuos. ¿Sabe cuántos ocupados hay en España? 20 millones y medio. ¿Sabe cuántos son fijos discontinuos? No alcanzan el 3%. Es una gota en un océano, señor Garcés. Lo importante es que hoy esa gente en actividades estacionales tiene esperanza de... Fíjate lo que dice. Dice, aquellas personas tienen esperanza de vida. Ellas tienen esperanza de vida. Claro, a ver. Un fijo discontinuo dice, no hombre, es que tiene más derechos. Un momento. Cuando tú tienes un contrato fijo discontinuo, podrás tener derecho a antigüedad y ese tipo de cosas que me parece estupendo, pero no estás trabajando y si no estás trabajando, no ponerlo dentro de los desempleados es literalmente engañar sobre los parados. Porque cuando una persona trabaja tres meses y luego los otros seis meses está a mano sobre mano y le has cambiado el nombre y has obligado a que se convierta el contrato estacional, ella misma lo ha dicho, en fijo discontinuo, estás literalmente maquillando paro cuando esa persona está a mano sobre mano. ¿Por qué? Lo vamos a ver luego. Vamos a ver qué es lo que dice ahora. Porque, claro, primero dijo que eran muy pocos. Hay en España 55.300 fijos discontinuos parados, señoría, parados, hay 64.100. Ojo, porque dice hay 55.300 fijos discontinuos y 64.000 parados. Vamos a ver, por favor, 64.000. Para empezar, ya reconoce, ojo, ya reconoce, importante, porque va poco a poco, lo vais a ir viendo. Primero reconoce que muchos de esos fijos discontinuos no aparecen en la cifra de paro. No es lo mismo, no es lo mismo cuando dicen que baja el paro en 60.000 personas y luego hay otras 60.000 que están paradas. Ella misma lo reconoce, dice que son pocos. Dice que son 55.000, después dice que son 60.000. Vamos a continuar viendo cosas que nos ha dicho ella. Y, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ha sido completamente desacreditada por el tema de los fijos discontinuos. Número uno, en el cálculo que ha hecho Fedea en su último estudio, inmediatamente sale, no, señora Díaz, no, no, señor. Usted lo que está haciendo es un truco. Está haciendo un truco y, además, muy claro, que es el de solamente contabilizar los fijos discontinuos que están en un momento indicado, no ya parados, sino cobrando prestación por desempleo. Pero, ojo, tampoco es eso. Los datos que calcula Fedea lo que muestra es que hay 1,4 millones de fijos discontinuos. Además, recordemos que toda esta reforma laboral tenía como objetivo, según Yolanda Díaz, reducir la precariedad. Uno de cada cuatro está pluriempleado. Eso ya te dice que no es cierto, ese concepto que ella decía de que no están en paro, de que es un contrato fijo y estable, etcétera, etcétera, etcétera. Que no lo es, ¿de acuerdo? Pero también es muy importante entender que de eso, de ese dato, más de medio millón de esos fijos discontinuos no trabaja. Entonces, primero nos dice que eran 50 y pico mil. Después dice que eran 60 y pico mil. Después, en una pregunta parlamentaria, dijo que eran en realidad 100 y pico mil. Y, calculando, lo hemos hecho todos, no sé, lo hemos hecho todos, pero también FEDEA ha hecho un estudio muy detallado que merece la pena leer, en el que explica que son 1,4 millones. De ellos, más del 20%, más del 20%, de hecho casi el 27%, pluriempleados. Y más de medio millón no trabajan para nada y no aparecen como parados. Esto es importante, porque se supone que ellos defienden lo que llaman la fortaleza del empleo y la seguridad del empleo. Entonces, vamos punto por punto, porque a mí me parece interesante. Vamos a ver. Yo creo que es absolutamente claro que la realidad lo ha reflejado desde FEDEA al sindicato uso, RANSTAD, José María Rotellar, Free Market, el Instituto Juan de Mariana, muchísima gente, pero a ellos les molesta mucho. Primero, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice esto? El paro efectivo en febrero de 2024 es exactamente igual al paro efectivo que había en el final del año, en diciembre de 2019. El paro efectivo en 2024 es casi del 16%. Supera al paro efectivo de 2019 y además llegó a estar por encima del 35%. Es decir, el paro efectivo es los parados oficiales más esos parados que ella misma reconoce que están parados, ¿de acuerdo? Y que mantienen una relación laboral pero no aparecen dentro de la cifra de paro oficial. Bien. Es decir, el paro efectivo que incluye a estos desocupados con relación laboral entre los que están los fijos discontinuos y inactivos era de 3,45 millones en diciembre de 2019 y es de 3,54 millones en febrero de 2024. La temporalidad y la precariedad no se han reducido, se han disfrazado. La duración media de los contratados, los asagariados privados, ha bajado de 5,9 a 5,6 años en los últimos años, una caída del 5% en los niveles de estabilidad contractual. La temporalidad en el sector público no se ha reducido. La propia FEDEA en su estudio los efectos de la reforma laboral y hablan de la diferencia entre temporalidad contractual versus empírica, lo que muestran es que la temporalidad empírica no ha bajado. Es decir, le cambias el nombre a fijo, discontinuo, a los contratos por obra y servicio y a los contratos estacionales o sorpresa, desaparece, se reduce la precariedad cuando no ha cambiado absolutamente nada ni en la duración de los contratos, ni en la estabilidad de los mismos, ni en la supervivencia de los contratos, ni en el salario que cobran las personas y además, cuando esas personas están desempleadas incluso cobrando el paro, no aparecen en las cifras de paro. Esa es la clave, esa es la clave, porque ella nos dice que los fijos discontinuos se han contabilizado siempre de la misma manera desde hace 36 años. Es que no es esa la clave, la clave es que usted ha cambiado el nombre, ha obligado legislativamente a que los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales se conviertan en fijos discontinuos. Que no me parece mal, hágalo, pero entonces, cuando esos fijos discontinuos no están trabajando, están parados, incluyalos en las cifras en las cifras del paro. ¿Entienden? Esa es la diferencia. No me importa si usted considera que tiene más derechos porque tiene un contrato fijo discontinuo, pero sí me importa el hecho de que disfrace cuando no están trabajando y están mano sobre mano y usted lo considere como récord de empleo. Porque en los 21 millones de afiliados que usted nos está vendiendo, hay más de 800.000 pluriempleos. Y estamos hablando, repito, de 1,4 millones de fijos discontinuos, más de medio millón, más de medio millón de ellos. O sea, es decir, que el paro está más cerca de los 3 millones y medio que de la cifra, esta récord de reducción de paro que ellos nos cuentan. Bien, claro, ¿qué es lo que ocurre? Con este lenguaje diplomático, la realidad es que la temporalidad empírica no ha bajado mientras la contractual parece reducirse rápidamente. Bien, vamos a ver algo también relevante en todo este debate que es que la brutal subida de impuestos que lleva el salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo interprofesional ha tenido un impacto muy fuerte en destrucción de empleo. Las cifras estimadas por Cepime es de 210.000 personas destruidas de empleos destruidos por esta subida del salario mínimo interprofesional que recuerdo es un subterfugio para subirte los impuestos y subieron los impuestos a todo, ¿de acuerdo? Los impuestos al trabajo. Bueno, no solamente eso sino que lo que muestra desde el punto de vista de la consultora free market es que se han destruido hasta 432.000 puestos de trabajo. Es decir, básicamente ha habido un proceso de maquillaje. El elemento fundamental para entender el maquillaje es que España ha superado a Grecia como el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea. En el año 2021 Grecia tenía la misma tasa de paro que España, el 14,8%. Desde entonces con este maquillaje que hemos comentado cambiar legislativamente los contratos de obra y servicio y estacionales por fijos descontinuos y cuando no trabajan que no aparezcan las tifras de paro de paro oficial, bien, pues ¿qué es lo que ocurre? Que sin maquillaje Grecia ha bajado la tasa de paro al 9,4% y España la mantiene en el 11,7% cuando en realidad el paro es cercano al 16% en cualquier caso. De hecho, el desempleo real en España se sitúa un casi un 40% por encima de los niveles oficiales lo cual lleva a la brecha entre Grecia y España a niveles mucho mayores. No solamente es importante entender esto sino que además el diferencial entre la tasa de paro española y la de la Unión Europea apenas ha caído de 7 a 6 puntos porcentuales incluso si aceptamos el maquillaje estadístico gubernamental. Es decir, que ese concepto de récord de empleo y de récord de reducción de paro etcétera comparado con el resto de Europa es de verdad muy malo y no se ha reducido prácticamente la brecha. Además, la productividad laboral ha caído y eso es muy negativo como lo hemos visto siempre porque eso significa menores salarios reales y menor crecimiento en el futuro. Claro, también es importante que otra forma de maquillaje del paro es disparar la contratación pública. En junio de 2017 había casi siete ocupados en el sector privado por cada empleado público y a cierre de 2023 las relaciones de 6 a 1. Es importante entender esto porque claro te dicen no se ha destruido empleo con el salario mínimo interprofesional. Hombre, si tiras 350.000 empleados nuevos funcionarios en el sistema claro al Estado le da exactamente igual cuáles son los impuestos al trabajo y cuáles son los costes laborales porque te los carga a ti y a mí vía impuestos. De la cifra de 21 millones de afiliaciones viene inflada con 800.000 pluriempleos y 350.000 funcionarios. Es decir, lo que estamos mostrando son muchos factores. Vamos a ver. El primero es que evidentemente la señora Yolanda Díaz no le importa los derechos de los parados porque lo que quiere simplemente es disfrazar a las personas que no están trabajando. Si de verdad le importase vendería el beneficio de derechos que supone cambiar el contrato temporal y de obra y servicio etcétera por lo que tú quieras me parece fenomenal pero reflejaría la cifra real de fijos discontinuos desempleados. Y claro ¿por qué le molesta además? porque si vas por comunidad autónoma ¿cuál es la cifra de paro comparada con la cifra de paro real mejor de todas las comunidades autónomas? La de Madrid es la que menos diferencia tiene entre paro efectivo y el paro oficial. Claro y entonces eso le molestaría todavía más. Imagínate si sale a la luz la verdad que es que uno la reforma laboral no ha reducido el paro el paro efectivo en el año 2019 diciembre es exactamente igual ligeramente inferior de hecho al paro efectivo de febrero 2024 imagínate además si de esa cifra de paro efectivo resulta que la comunidad de Madrid es la que menos diferencia tiene entre el paro que ellos publican y el paro el paro real. el dato de fijos discontinuos inactivos y el hecho de que ella haya hecho un ejercicio deliberado de mentir porque claro no se le está preguntando por los fijos discontinuos que están cobrando el paro en un momento específico se le está preguntando por cuántos son los fijos discontinuos inactivos los que no trabajan de la cifra total de desempleados y decide conscientemente dar un dato acudiendo a la EPA que encima es menos de la mitad de lo que refleja la encuesta de población activa y casi diez veces inferior a lo que refleja el estudio de FDA y los datos del SEPE porque son los datos del SEPE los que muestran que personas apuntadas al servicio de empleo público estatal que por lo tanto son personas que no están trabajando que quieren trabajar y que están buscando un empleo juntadas al SEPE no han bajado desde diciembre de 2019 es 3,4 millones 3,5 millones de parados estamos hablando del fracaso absoluto de la reforma laboral y por supuesto recordemos la izquierda decía no se crea empleo se trocea cuando se reducían ligeramente las horas trabajadas con respecto al número de afiliados porque decían claro si hay más afiliados pero las horas trabajadas bajan entonces no se está creando empleo se trocea oh sorpresa ya se han olvidado se han olvidado y ahora que las horas trabajadas se han desplomado con respecto al número de afiliaciones te dicen dos cosas número uno confunden afiliaciones con afiliados para que te digan que hay 21 millones de personas trabajando cuando 800.000 son pluriempleos número dos las horas trabajadas bajan y suben número de afiliados con respecto a 2019 que significa que en realidad no se crea empleo se trocea que no te engañen que no te engañen se sale t empez a أن